¡Pero Íñigo, socio! ¡Ostras! ¡Qué susto me acaba de dar! ¡Jo, yo que está concentrado lo mío! Pero vamos a ver, a ver, para seguir llevándonos bien, ¿me puedes explicar por qué yo esto no lo conocía? ¿No lo conoces? No, yo todavía esto no me lo habíais dado de comer. ¡Es un plato nuevo! ¡Ay, coño! Voy a montar un plato y luego te vas a montar otro, ¿eh? Vale, 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 perfecto. Lo que estoy haciendo es toquetearte un poquito lo que son las glándulas para que te haga salivar en boca. ¿Qué hago? Entonces, lo que estoy utilizando es el dulce, el salado, el ácido, el picante y el amargo. Lo primero que hacemos es, mira, el briochito, lo que tiene es un color muy característico que lo hemos pasado por una mantequilla avellana. Cogemos el briochito y cogemos el changurro. Mira, voy haciendo yo esto un poquito, así. Y esto, ya te digo, es centolla, no voy de mar, que la centolla al final lo que nos está dando es siempre un sabor mucho más intenso, mucho más marino. Briochito Bustamante, que te lo comes y disfrutas al instante. Cogemos lo que es el alga guacame y ahora con esta mostaza verde, mira, tenemos aquí la maonesa de mostaza verde. ¿Qué pinta tiene? Lo que hacemos es, le ponemos un poquito para que tengamos el ácido. ¿Y la mostaza verde cómo se consigue? Ah, pues mira, qué buena pregunta. Es una maonesa tradicional, como hacemos en casa todos los días. Cogemos un poquito la mostaza verde, lo integramos, lo mezclamos y tenemos ya esta maonesa de mostaza verde. Y ahora lo que es la sriracha. La sriracha es un picante muy asiático, a mí me gusta más. Los picantes asiáticos porque son sabores tremendamente poderosos cuando entran en boca, pero desaparecen casi al instante. Ya tenemos aquí, decíamos, el dulce del briochito, el salado de la centolla, el amargo del guacame, el ácido de la mostaza verde y el picante de lo que es la sriracha. Y ahora lo que hacemos es, cogemos esta salsita, esta salsa, que es la reducción, porque hemos dicho que esto es centolla natural. Pues lo que hacemos es pintar ligeramente el platito, así en la base. Lo colocas así en la base. Lo que te está aportando es muchísimo sabor a mar desde lo que es desde abajo, desde la base. Qué maravilla. ¿Tú sabes el por qué salivamos? No. ¿Por qué? Pues resulta que un psicólogo, alguien muy curioso, investigó que es porque el cuerpo, el estómago, se prepara para comer. Y eso fue, si mal no recuerdo, se llamaba Iván Pavlov, un ruso. ¿Vamos a darle o qué? ¿Lo probamos? A cojo no me dejas. Es que sabe de todo. Bueno, evidentemente. A vuestra salud. A medida que vas pasando por el bocadito o el brioche, vas sacando diferentes sabores. Al final ves cómo se parece, es como una canción. Empieza, te cuenta la historia y tiene un final. Lo que estoy aprendiendo de ti. Vamos para allá. ¡Como sapiens! ¡Sabor a mí! ¡Sabor a mí! ¡Sabor a mí!